Integración Parra de Quiñota Chundivilcas Soy el dueño por el azul Que me gusta todo de lo mejor Mujeres bonitas no me faltan Y amor sincero todas ellas Mujeres bonitas no me faltan Y amor sincero todas ellas Voy chaleando mi caballón Entre pajonales y fraterna La estrella y la luna que iluminan Que las me dicen a donde voy Entre el silvito de los vientos Que las me dicen a donde voy Para Pedro Aguadilla Jorge Salas por Antalanta Me gusta tocar guitarra el charangú Me gusta bailar manzón en la banda Me gusta beber las copas de trato Como la cerveza y el carangú Soy un pollazo orgulloso Que me gusta todo de lo mejor Que me gusta todo de lo mejor Me gusta tocar guitarra el charangú Me gusta bailar manzón en la banda Me gusta bailar manzón en la banda Me gusta beber las copas de trato Me gusta bailar manzón en la banda Y ola por tu pa' papil Parece bailar manual Me gusta bailar manzón en la banda Me gusta bailar manzón en la banda Y ahora es Te voy tú, no hay lucha que es que a mí, a mal la hay, te voy tú, y lo que no es que a mí. Osmar Maugolau, bien arampa, échale gorilazo.